Música Bienvenidos a esta nueva edición central de Visión Dorada Noticias Recuerde que el lunes a viernes usted se puede conectar con nosotros a partir de las 6 y media de la tarde e informarse de todo lo que sucede en La Dorada y el departamento de Caldas Estamos en todas nuestras redes sociales como Canal Visión Dorada y nuestra página web con las 24 horas de programación en la www.cadenalvisiondorada.com.co Bienvenidos a la edición central de Visión Dorada Noticias Avanza la vacunación contra el COVID-19 en el municipio de La Dorada, Caldas completando el 68% de doradenses vacunados Fueron más de 400 vacunas entregadas en el municipio de La Dorada para menores de 3 años en adelante Obteniendo como resultado el 68% de población doradense vacunado Por ello, la Secretaría de Salud invita a no bajar la guardia con el autocuidado y respetando las normas de bioseguridad establecidas ya que se tiene previsto la cuarta ola de contagio con la variante Delta a finales del mes de noviembre en el municipio La situación avanza de manera muy favorable Tenemos para contar a los doradenses que la semana anterior vacunamos más de 490 niños de 3 a 11 años Básicamente contarles también que a la fecha el Ministerio de Salud no nos ha enviado más vacunas de Sinovac que es la que está autorizada para aplicarse en niños de 3 años a 11 años Así las cosas que esta jornada que ordenó adelantar el Ministerio se adelantó con el biológico que teníamos existente de Sinovac 490 por el cual se encuentra totalmente agotado en la dorada En la medida que nos manden más Sinovac para niños de 3 a 11 años procederemos a vacunarlos Pero desde su inicio, desde su posprimería el proceso de vacunación fue exitoso en la dorada de Caldas más de 490 niños vacunados Muy importante que los mamitos, las mamitas y los papitos pues tengan en cuenta que se requiere que lleven el carnet del país regular Ahí es donde les van a anotar la vacuna que le están aplicando al niño Por eso, muchos que estaban muy tranquilos con la dosis complementaria La dosis de refuerzo de rubéola y sarampión que no habían querido ir Aprovechen estos días mientras llegan las vacunas contra la COVID-19 para los niños de 3 a 11 años y llévenos a vacunar contra el rubéola y sarampión para que actualicen su carnet o les den el carnet del país en caso que no lo tengan y no tengan complicaciones cuando vayan a colocarse la vacuna contra la COVID-19 para el niño o la niña Fácil Rubéola y sarampión están ubicados o en el puesto de salud de las margaritas o ahí en el centro comercial Dorada Plaza Los comerciales de la invitación salen todos los días Entonces, por favor, los niños de 3 a 11 años aprovechen y llévelos a vacunar en su esquema de vacunación regular para que actualicen carnet o si no tienen el carnet o si lo votaron pues allí mismo les puedan dar uno y no vayan a tener problema cuando procedan a aplicarse la vacuna contra la COVID-19 efectivamente este porcentaje va muy bien este porcentaje ya está en el 60% ¿Qué ocurre? Que se está esperando que se hagan actualizaciones del sistema del PiWeb 2 para continuar estas cargas donde dicho aplicativo pues ha presentado una serie de inconvenientes importantes para continuar cargando el proceso de vacunación por eso podríamos decir que la Dorada con estos cargos aproximadamente ya está logrando más del 68% de cobertura de la población vacunada con esquema completo Uno de los eventos deportivos más importantes del municipio de la Dorada Caldas da inicio Así avanza la Copa Navideña El evento deportivo más importante de fin de año en el municipio ya dio inicio en el barrio Los Andes con participación de diferentes categorías se desarrolló el comienzo de este torneo de microfútbol que por causa del COVID-19 no se pudo realizar en el año anterior También en otros ámbitos deportivos ya se inician los campeonatos en los barrios y veredas Iniciamos ya con el del barrio Los Andes ya se ha jugado la segunda fecha el sábado en la noche tarde noche fue el desfile 10 equipos categoría libre y ya se entregaron planillas para la descripción de torneos recreativos de veteranos tanto masculino como femenino categoría sub-17 sub-15 sub-13 sub-11 y sub-9 Lo más llamativo del torneo fue que se implementó la participación de los teteritos niños menores de 6 años y es muy satisfactorio ver que no solamente los de 6 sino niños de 2 años y medio y 3 ya corriendo detrás de un balón eso fue muy motivante logramos verlo anoche con una gran participación del público animando a nuestros futuros deportistas esta noche inicia torneo en el barrio Las Palmas el 20 inicia en Guarinó en 8 o 10 días inicia el de las ferias en 8 días creo que esta semana arranca el de Alfonso López esta noche inicia el de Buenavista en microfútbol también o sea tenemos alrededor de 6 o 7 con relación al microfútbol estamos terminando un torneo ya la copa navideña inició en mayores de 50 años en el Renan Barco y esta semana inició también un recreativo para mayores de 30 años en el Renan Barco y estamos organizando unas copas de patinaje ya tenemos programación tenemos atletismo hay unos intercambios de voleibol que nos sirven como preparatorio también para uno navideño que pensamos hacer ya a mediados de diciembre y tenemos una válida de moto arena que se va a desarrollar allí en la pista que hay en el Alfonso López en fin tenemos siempre una cantidad bastante importante de eventos que vamos a hacer y que todos tienen una connotación de ser copas navideñas la Secretaría de Salud del municipio de La Vareda Caldas apoya las tutelas y las denuncias que se realizan a Medinmas por la salud del joven William Marta Lucía Velázquez madre de un joven doradense con una situación de salud crítica después de meses en espera y compromisos adquiridos por la EPS hace denuncia judicial a la entidad prestadora de servicios de salud Medinmas por falta de entrega de medicamentos hace seis meses entablé una demanda en contra de la EPS Medinmas por negligencia en contra de mi hijo por falta de medicamentos hace seis meses es un paciente para trasplante de médula hoy me dirigí allí a la Secretaría de Salud a hablar con el doctor Acosta ya que mañana vamos a entablar una demanda judicial en contra de esta EPS porque hasta el momento si hayan sancionado esta EPS el juzgado sexto penal municipal está a la hora y tampoco nos han entregado ningún medicamento así hayan sancionado a esta EPS de ninguna manera hemos tenido ninguna respuesta yo esta mañana estuve hablando allá en Medinmas primero que todo no puedo hablar con este secretario o con el jefe Cristian porque no da la cara para nada la doctora Martínez es la coordinadora pero ella de esto no sabe nada tampoco me acerqué nuevamente allá a la oficina a ver si de pronto tenía la posibilidad de que de pronto ya estén los medicamentos no solamente están los pendientes no ha pasado nada seguimos igual porque no hay autorizaciones no hay medicamentos no hay nada siempre me encuentro muchos casos con muchas madres muchos familiares de pacientes los cuales también se sienten muy mal porque no encontramos respuesta de ellos para nada esta mañana estuve en farmacia reclamando unos medicamentos que según estaban y eso la gente estaba muy alterada porque son dos, tres, cuatro meses sin entrega de medicamentos no solamente a mí me pasa esto hay mucha gente que estaba pasando esta situación la secretaría local de salud hace acompañamiento en sus procesos judiciales en busca de ofrecer no solo a doña Marta y su hijo sino a todos los usuarios de MediMás una mejor calidad en la atención de salud vamos a instaurar una denuncia penal ya desde la semana anterior nos reunimos con doña Marta estamos terminando de desarrollar todos los hechos y en el día de hoy procederemos a instaurar esta denuncia penal coayudándola a nosotros desde nuestras competencias en salud por fraude de resolución judicial y otros y otros presuntos delitos que se puedan haber cometido sobre todo que aún no le han hecho entrega de los medicamentos entonces así va este caso el día de hoy estuvimos acá reunidos con doña Marta corroborando y verificando la existencia de los hechos que nos narró y efectivamente entonces se instaurará la denuncia perdiente no se desconecte ya regresamos con más información en Visión Dorada Noticias estás viendo Visión Dorada Noticias de morir carnes al carbón de leña el placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad de morir carnes al carbón de leña con el sabor de siempre ubícanos en la terraza del comité de ganaderos carrera segunda calle 16 esquina domicilios y reservas al 310 453 0049 o al 321 830 3288 de morir carnes al carbón de leña el placer de una buena carne somos concesión alto magdalena y estamos para servirte nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el centro de control de operaciones en el kilómetro 83 más 500 ruta nacional 45 08 inspección de cambao también encontrarás dos áreas de servicio la primera en el kilómetro 80 más 500 inspección de cambao y la segunda en el kilómetro 18 más 500 en el corregimiento de guarinosito en estas áreas encontrarás servicio de baños teléfonos restaurante cafetería y taller recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS además puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000 196056 o al 321 973 8507 recuerda en la vía todos te cuidamos tío tío por favor ayúdenme me tienen capturado denuncia a través de la línea 165 los mejores masajes y con técnicas orientales están en masajes Lorenz quiero praxia masajes reductores trabajamos abdomen laterales espalda piernas levantamiento de glúteos se trabaja celulitis quiebre de cintura masajes relajantes posoperatorios limpieza facial profunda valoración gratis estamos en la calle 13 número 628 en la hora de caldas aparta tu cita 322 286 ochenta y seis ochenta y seis setenta y cinco masajes Lorenz no le abras la puerta al covid por ti y por los tuyos mantén el lavado constante de manos y el uso adecuado del tapabocas cumple con el proceso de vacunación la responsabilidad es de todos no bajemos la guardia secretaría de salud alcaldía municipal la dorada está en mi corazón continuamos con visión dorada por las fuertes lluvias presentadas en los últimos días en el sector del barrio pitalito se frenan las obras en algunas calles continuamos en los diferentes barrios del municipio de la dorada caldas en los que nos llamaron en el barrio pitalito me encuentro en ese momento con el presidente encargado de la junta que nos estará comentando de esta problemática bueno por el asunto de lluvia elegido no acabó esta obra esta obra se terminaba en 90 días y ya llevamos casi 60 días con esta obra porque a realidad desde que ellos principiaron comenzaron las lluvias y todo se conformó con eso y no no han dejado trabajar la máquina ni la bolqueta porque se entierran por esa causa estamos así en esta obra para el desestada y toda esa tierra se va a la cañería y otra causa es que dicen los trabajadores que no le han pagado sueldo desde que están trabajando no sé por qué pero la cañería dice que ya le dieron una plata al contratista queremos que nos solucionen ligero esto para que esta obra se haga realidad en diciembre la comunidad que aqueja que pide por parte de la entidad contratista y la alcaldía municipal la comunidad está diciendo que la culpa la tenemos nosotros la junta comunal nosotros no tenemos la culpa nosotros siempre estamos de acuerdo con el alcalde y vamos y hacemos peticiones con el alcalde y con el contratista el contratista es muy amable y nos ha solucionado de lo que está pasando en esta obra esta obra no lo ha hecho una realidad por la lluvia y mucha gente y mucha gente de aquí de este lado están diciendo que es el ingeniero que tiene la culpa porque la realidad no es el ingeniero que tiene la culpa sino la lluvia que está pasando por acá hasta aquí toda la información gracias por haber estado conectado con nosotros estamos en todas las redes sociales como canal visión dorada y usted se puede comunicar con nosotros al 318-248-1838